Después de aquel triste no Yo no me doy por vencido Voy a ganarme tu amor Eso yo y mi corazón no tenemos decidido Otra vez lo intentaré Y sé que no habrá fracasso Pues todo ya lo planeé Yo no descansaré Saberte aquí en mis brazos Porque yo, es que yo Porque yo soy un loco, tonto, terco enamorado Que piensa solo en tu amor Porque yo soy un loco, tonto, terco enamorado Vivo pensando como robarme tu corazón Ay, tonto, terco enamorado Una vez lo intentaré Y sé que no habrá fracasso Pues todo ya lo planeé Yo no descansaré Hasta verte aquí en mis brazos Y al pie de tu balcón Con rosas entenderé En mis manos Mi canción te cantaré Y en ella te expresaré De lo mucho que yo te amo Porque yo, es que yo Porque yo soy un loco, tonto, terco enamorado Que piensa solo en tu amor Porque yo soy un loco, tonto, terco enamorado Vivo pensando Vivo pensando como robarme tu corazón Vivo pensando como robarme tu corazón Vivo pensando como robarme tu corazón Porque yo soy un loco, tonto, terco enamorado Vivo pensando como robarme tu corazón ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo soy un loco, tonto, terco enamorado De lo que yo existía